¡Bienvenido a Maxi Juguete! ¡Yahuu! ¡Hola! Nos habéis pedido en comentarios que hiciésemos más vídeos de muñecas LOL falsas y aquí tenemos esta cajita que hemos comprado. Como veis los dibujitos de las muñecas parecen las originales pero lo que hay dentro no son esferas sino que, Jimena... Son parecidos a huevos sorpresa. Bueno, vamos a abrirlo y lo enseñamos a nuestros amigos. ¡Mirad! Son todos de color rosa y no tienen capa. Solo tienen un envoltorio. Vamos a sacarlo. Y como decía Jimena, tienen forma de huevito. Solo tienen una capita. Vamos a moverlo a ver cómo suena. Parece que tiene varias cositas dentro. Y vamos a ver la única capita que tiene. Aquí tiene la cremallera. Estos son dibujitos de las muñecas. Pone LOL y no LQL. Son de la serie 1. Y el dibujito que trae es el de la serie 1 o la 1 de la sirenita. Venga papi, déjala ahí. Vamos a sacar toda la de la caja. Vale. Y como veis, venían 12 bolitas y vamos a retirarlas un poquito y vamos a empezar a abrirlas ahora mismo. Como veis, no abre por el dibujito de la cremallera. Mira papi, debajo de la capa no hay ninguna sorpresa. Pues es verdad, no hay nada. Supongo que todas las sorpresas estarán dentro. Apretamos. Y mirad, aquí están todas las cositas dentro del huevo. Aquí está la muñequita. Un bolso. El bolsito es muy grande y podemos meter a la muñequita dentro como si fuera una Lil Sister. Y un biberón. Y aquí está el biberón que viene desmontado. Vamos a montarlo y vamos a intentar dárselo a la muñequita. Pero creo que hay un problema porque la boquita, mirad, no tiene agujerito y no se puede dar el biberón. La brasa y la pierna no se mueven. Pero para ser una imitación, la verdad es que es bastante bonita, ¿a que sí? Sí, es muy bonita. Y tiene la orejita como un gatito. Es verdad, mirad que ojitos verdes más bonitos tiene. Bueno y mirad, aquí en el huevo no hay nada más, no hay lista de coleccionables, así que vamos a usar las otras que tenemos de los otros vídeos. Tenemos tres. Una de las LQL. Que son las de imitación de la serie 1. Por aquí parece que no está, que no es ninguna. Vamos a mirar en las LOL originales serie 1. Esta es igual que la otra. Es verdad, entonces aquí no está tampoco. A ver en la serie 2. Papi, estas son las Little Sisters. Aquí no está. Tienes razón, así que vamos a dar la vuelta a ver si está por aquí. Aquí está. Es verdad, es esta. ¿Cómo se llama? Kitty Queen. Muy bien, pues ya sabemos que está en la lista, así que podemos coleccionarlas como si fuesen originales. Venga, vamos a por otra. ¡Wow! Esta es diferente. Es verdad, vamos a cogerla. Y este trajecito azul y blanco que tiene tan bonito da la impresión de que es un uniforme escolar. Las zapatitas son blancas también. Y el bolsito, mirad qué parece. Parece una concha del mar. Es verdad, fijaos, parece una conchita. Y aquí nos queda el biberón que lo montamos. Y aquí tenemos la muñequita con todos sus accesorios. Miramos en la lista de la serie 2. A ver, la anterior estaba en la instalista. A ver si la vemos. Aquí no está. Si tú lo dices, será verdad. Vamos a mirar entonces en la serie 1. ¿Qué la ves? En esta tampoco está. Bueno, pues entonces, si vosotros sabéis en qué serie está y cómo se llama, por favor dejarnos un comentario con su nombre. Venga, llévatela y vamos a abrir otra. Esta mismo. A ver si tenemos suerte y nos sale una que sea de la serie 1 o 2. Y podemos verla en la lista que tenemos. ¡Wow! Esta me suena. A mí también. Este bolsito es igual que el de antes, con forma de conchita marina, pero es rosa. Y aquí está la muñequita. Mirad qué bonita. Mira qué estrellita. Sí, tiene estrellitas en los ojos y mirad que está muy bien terminada. El biberón es este y es igual que los de antes. Lo montamos. Y llévatelo, Jimena. No, papi. El biberón es diferente. A ver, vamos a verlo. Es verdad, mirad, es un poco diferente. Es más ancho por arriba. Muy bien, te diste cuenta y yo no. Y a ver cómo se llama, miramos en la lista de la serie 1 y es esta. Lady Baby. No sonaba bastante porque ya la abrimos y nos salió en otro vídeo. Pero la que nos tocó tenía los ojitos muy mal pintados y la ropa era diferente. Vamos a meterla en su bolsito y llévatela. Vamos a abrir otra y recordar que la primera que nos tocó fue de la serie 2. La siguiente no sabemos de qué serie fue. Y esta última era de la serie 1. A ver esta. Oh, esta es diferente. Tiene el pelo azul. Vamos a ver primero el bolsito. Mirad, el bolsito es diferente a los anteriores también. Este es el biberón. Y esta es la muñequita. Mirad, tiene los ojitos marrones, el pelo azul. Y tiene una fardita como una sirena. A ver si está en la serie 2. Por aquí no la vemos. A ver, por arriba. Es esta. Es verdad. Se llama Splash Queen. Sí, es Splash Queen. Muy bien, pues ya tenemos dos de The Glitterati que son esta y esta que no salió antes. Vamos a meterla en su bolsito y llévatela con las otras. Vamos con la siguiente. Qué bien, otra diferente. A ver si completamos un grupo. Venga, cógela. Es súper bonita. Tiene un vestidito blanco, los ojitos azules, los totitos tiene dorado y las botitas son doradas también. El bolsito era tan amarrete. Es verdad. El biberón si es un poco diferente es cuadrado y ¿qué pone ahí? Pone Baby. ¿Veis? Le ponemos el taponcito. Miramos en la lista de coleccionables de la serie 2 a ver si la vemos por aquí. Es esta. Muy bien, aunque esta es un poco más morenita, ¿cómo se llama? Sugar. Es del grupo Opposites Club y le falta el arito de la cabeza pero ya sabemos que no son exactamente iguales. La metemos en su bolsito. Papi, no cabe. Bueno, pues déjala fuera. Venga, llévatela. Venga, escoge una. Esta. Vamos a por otra. A ver, ¿qué hay por aquí? Vaya, creo que es repe. Bueno, vamos a ver el bolsito. El bolsito sí es nuevo, tiene forma de gatito. Es muy bonito. Sí, es muy mono, ¿verdad? Pero la muñequita es la misma de antes. A ver, trae la otra. Mira que son la misma. La anterior traía este bolsito verde. Ya veis que son diferentes. Este es su biberón. La metemos en su bolsito y nos la llevamos. Vamos por otra. A ver, boh, otra vez repetida. Esta es la que nos salió antes. A ver, trae la otra. Mirad que la nueva tiene unos puntitos en la cara de no haberla pintado bien. Recordad que no sabíamos el nombre. El bolsito sí es de gatito y es diferente al anterior. El biberón también es repe. La metemos en su bolsito y llévala con las demás. A ver esta. Suerte, suerte. Vaya, otra vez repetida. El bolso también es repe. Aquí tenemos las tres y aquí las tres metidas en sus bolsitos. Y vamos a acercar un poquito las bolas, que ya solo nos quedan cuatro. Por favor, que no nos toque más, Splash Queen. Que ya tenemos tres. A ver esta. Papi, haz un truco para que nos dé suerte. Bueno, si quieres, voy a moverlo un poquito. A ver si nos da suerte. Por aquí. Por aquí. Y por aquí. A ver. ¡Guau! Es una nueva. Muy bien. El bolsito es el del gatito. Mira, pero el biberón es diferente. Tiene un dibujito como de un imperdible. Y esta es la muñequita. Por aquí tiene unas paquitas. Tiene los ojitos verdes. Y la ropita parece como de cowboy. Miramos en la lista de coleccionables de la serie 2. A ver si está por aquí. No la veo. Por aquí parece que no está. Miramos en la serie 1. Y... Sí, aquí está papá. Es verdad. Aunque el vestido es un pelín diferente. Es del grupo Dance Club. Club de baile. Y se llama... Line Dancer. La metemos en su bolsito. Y la llevamos con las demás. Vamos por otra. Papi, muévelo otra vez. Para que no nos salga el repe. Vale. Un poquito. Otro poquito por aquí. Otro poquito más. Y ahora dale tú un toque. Bien. Oh, no funciona la magia. Es Kitty Queen otra vez. Es verdad. La tenemos repe. Vamos a ver el bolsito. Es igual que el anterior. Mirarlo. Y la muñequita. La muñequita también. Así que ya tenemos dos Kitty Queen. A ver este. Vamos a hacerle super magia. A ver si tenemos suerte. Voy a moverlo otra vez. Le doy un toque. Toma. Oh, es otra vez Sugar. Es verdad, Jimena. Es Sugar otra vez. Aquí la tenemos. Pero fijaos en una cosita que le han pintado los labios al lado de la boca. La anterior sí los tenía pintados en su sitio. Mirad. Pero esta no. Bueno, pues ya tenemos dos Sugar. Llévate a esta con las demás y vamos por el último huevito. A ver si tenemos suerte. Me gustaría que me tocara esta. ¿Y esa cómo se llama? Miss Baby. Movemos para que nos dé suerte. Y tengo una idea para que nos dé más suerte. Vamos a abrirlo boca abajo. Dale tú unos toquecitos. Muy bien. Vale. Vamos a ver. Oh, es otra vez Sugar. Otra vez Sugar. Mírala. Esta sí tiene la boquita bien pintada. Y ya tenemos tres Sugar. Este es su bolsito de conchita. Y aquí tenemos las tres. Mirad qué bonitas. Y ahora déjanos un comentario y dinos si te gustaron estas muñequitas. Y si es así, ¿cuál es tu favorita? Y ahora saludamos a... Siomara Nora. Joaquín. Tania Racit. Fío Ber. Natalie Chick. Lisa Ambar. Tania Cuayar. Irene Arizniet. Vale Feliz. Maripa BM. Y La Robótica. Hasta luego. Nos vemos la semana que viene. Hasta luego.